Es el primer día que así de manera oficial vamos a hablar desde el Instituto Pensamiento Positivo, desde el IPP, del tema del propósito. Fijaros que esto viene porque recientemente, yo acabo de terminar un libro, os doy una noticia, por cierto en primicia, es que en mayo publico un nuevo libro, y cuando acabé el libro, que me encerré en navidades para acabarlo, me pasó, no sé si os ha pasado alguna vez, que coges carrerilla haciendo algo, entonces me acabé el libro antes de que acabaran las navidades y me sobraban unos días. Y digo, pues empezaré a escribir de otro tema. Y entonces dije, a ver, ¿cuál es el tema sobre el que más me han preguntado últimamente? ¿Cuál es la pregunta que más he repetido en los últimos años? Ahora hablaremos de qué parte del propósito va de ser útil a los demás. Y la pregunta que más veces me han hecho en los últimos años es, Sergio, ¿y yo a qué me dedico? ¿Cómo sé cuál es mi propósito? ¿Qué voy a hacer con mi vida? El próximo día llamo a tus padres, que lo sepan. Llámale, llámale, llámale mía. Y efectivamente es una de las preguntas que más veces nos han formulado, así que dije, vamos a poner, vamos a juntar todo lo que sabemos sobre este tema, lo vamos a juntar en un seminario y vamos a hacerlo en Madrid, yo creo que por primera y quizá por única vez, pero no sé, visto el éxito vamos a ver qué hacemos, así que vamos a por ello. Bueno, ¿quién de aquí tiene claro su propósito? ¿Quién de aquí dice, yo lo tengo claro, voy sobrao, yo voy sobrao? Pues estás confundido porque no va a haber copa de vino al final, o sea que está muy bien, está muy bien. El resto me imagino que estáis aquí porque tenéis ganas o necesidad de saber cuál es vuestro propósito. Bueno, ¿os apetece? Este es el menú del día. Tenemos por delante casi dos horas con el siguiente menú del día. Hablar de cuáles son, vamos a hablar de siete ideas fundamentales. La primera es, oye, ¿cuál es el problema para no encontrar el propósito? La segunda idea fundamental que vamos a hablar es qué es el propósito. Luego vamos a hablar de cómo descubrirlo. Y luego vamos a hablar de las tres patas fundamentales que tenemos que tener claras para encontrar el propósito. Y por último hablaremos, muy poquito, porque ya hemos hablado mucho de esto en otras conferencias, de cómo monetizar el propósito, es decir, de cómo convertir tu pasión en tu profesión. ¿Nos mola el menú del día? ¿Sí? ¿Vamos a por ello? Pues bien, vamos a por ello. Bueno, primera idea, de los siete puntos, primer punto del día de hoy. Reconocer el problema. Vamos a reconocer, la primera idea es reconocer que tenemos un problema como individuos y como sociedad. A mí no me parece ni medio normal que después de 20 años en el sistema educativo, tranquilos, hoy no me voy a meter con él, pero simplemente digo que no me parece ni medio normal, que después de 20 años hay metido, en algunos casos incluso hasta más años, salgas y puedas salir sin saber cuál es tu propósito en la vida. Es decir, ¿a qué has venido tú a este mundo? Yo creo que esta es una pregunta que todos en algún momento nos hemos formulado y yo creo que cuando no tenemos la respuesta, lo que tenemos es un mundo como el que a veces lamentablemente vivimos. Es decir, es un mundo con mucho confort, pero es un mundo con poca alegría. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Lo tenemos todo, vivimos en un mundo, hostia, es que yo no sé si nos damos cuenta, ¿eh? Te levanta, por lo menos los que estamos por esta parte del mundo, incluso al que peor le vaya de esta sala, el que diga, Sergio, mi vida es un drama, o sea, hasta el que peor le vaya en esa sala come tres veces al día y probablemente varias veces a la semana, por no decir todos los días, tiene acceso a agua potable. Esto ya es la bomba, o sea, esto es una cosa novedosa en la historia de la humanidad. Entonces, por primera vez en la historia, como tenemos agua, como tenemos alimento, al menos por esta parte del mundo, ¿qué es lo que sucede? Que nos formulamos una pregunta y la pregunta es, vale, ¿y ahora qué voy a hacer yo con mi vida? ¿Qué he venido yo a este planeta? Fijaros que gran parte de nuestros recursos mentales, históricamente, estaban puestos en que no me mate el vecino con un mamporro, que dónde voy a encontrar yo agua, que cómo protejo a mis niños, que cómo voy a hacer si la cosecha no sale. Y por primera vez tenemos recursos mentales liberados, incluso al que peor le va, tiene recursos mentales liberados para poder pensar en esto. Así que, ¿qué es lo que no nos han contado? ¿Cuál es la pieza que nos falta? Y si te quedas con esto, ya te llevas gran parte de la conferencia. Y es, venimos a este mundo, desde mi punto de vista, y yo además, en mi vida, es así, es una constante, venimos a este mundo para servir a los demás. Fijaros qué idea. ¿Cómo vas a servir a los demás? A través de tu propósito. ¿Y qué es el propósito? La manera en la que mejor puedes servir a los demás. ¿A qué es fácil? Pues no hay mucho más, hemos acabado. En realidad es esto. Ahora vamos a desarrollarlo, vamos a ver por qué nuestro ego, nuestro saboteador nos boicotea, por qué no conocemos nuestro talento, cuál es el aprendizaje que tenemos que hacer. Ahora vemos todo eso. Pero la idea esencial es que venimos a este mundo a servir a los demás. ¿Cuál es el problema? Que muchos, muchas personas, están en este mundo, no desde el cómo puedo servir a los demás, sino desde el cómo los demás me pueden servir a mí. ¿Se entiende la diferencia? Y claro, la diferencia es radical, porque no es lo mismo entrar en una empresa pensando en cómo puedo yo servir a esa empresa, que entrar en una empresa pensando cómo esa empresa me puede servir a mí. Por cierto, te tiene que servir la empresa a ti, por supuesto que te tiene que servir, te tiene que permitir vivir con abundancia y te tiene que permitir estar despreocupado de la supervivencia. Pero al final es un ida y vuelta, pero el primer paso es dar. Fíjate que la naturaleza, a mí me gusta mucho pensar en términos de naturaleza. La naturaleza es súper generosa. Tú plantas semillas y la naturaleza te da una cosecha. Te da una cosecha probablemente mucho más grande de la que tú puedas consumir. Se la podrás regalar a los vecinos. Pero tú no puedes coger y mirar a un árbol o a unas semillas y decirles, cuando me des tomate, te riego. ¿Tú te imaginas? O sea, en realidad la vida va de primero yo sirvo, primero riego las semillas, las cultivo, la sabón, primero yo lo pongo todo. Y luego, quizá, ¿alguien te puede garantizar que va a florecer el árbol? La respuesta es no. ¿Es probable que florezca el árbol si tú te dedicas a plantar, a abonar, a regar, etcétera? La respuesta es que sí, que es probable. De hecho, yo te diría que sí, que es seguro. Lo que no sabemos es cuándo. Pero fíjate que en el fondo, desde el enfoque desde el que te lo hago hoy, ni siquiera es importante. Porque el premio está en el propio acto de dar. Este es un concepto que manejaremos en el seminario de ir con abundancia, con frecuencia. Es, hay dos premios gordos. El primero es hoy. ¿A qué mola saber que hay dos premios gordos? Dice, el primero, ¿cuándo es el primer premio gordo? Hoy. El primer premio gordo es hoy, ya te ha tocado. ¿Y cómo te toca? Estando al servicio de los demás. Sergio, pero yo quiero el segundo premio gordo. Ah, pues ese no te lo puedo garantizar. Pero es muy probable que lo tengas mañana. ¿Cómo? En forma de amor, de reconocimiento, de prestigio, de dinero. En la forma en la que tú le pidas a la vida. Pero, Sergio, ¿me lo puedes garantizar? No. Yo lo único que te puedo garantizar es que te vas a morir, y ni siquiera muy seguro, y que vas a pagar impuestos. De esto sí estoy seguro. Entonces, o sea, en realidad son las únicas dos certezas que vamos a tener en la existencia. Pero fíjate que si tú ya te llevas el premio gordo hoy, que luego venga el premio gordo dentro de unos años, en realidad te da igual. Así que la primera idea de reconocer el problema es, o sea, la primera idea que hablamos hoy es reconocer el problema, asumir que no estamos preparados en este mundo para encontrar nuestro propósito, y entender que el propósito es estar al servicio de los demás a través de nuestro talento. Hoy va a haber tres palabras que vamos a manejar todo el rato. Talento, aprendizaje y ego. Talento, aprendizaje y ego. Vamos a irlas viendo, ¿vale? El talento es el regalo que a ti la vida te ha hecho. Por Dios, seamos humildes. Basta ya de tanta soberbia. La vida te ha dado un regalo, el que sea, que es un talento, y que tienes que ponerlo al servicio de los demás. Atención, he empleado la palabra tienes, que me habréis oído pocas veces emplearla en la vida. Tienes, ¿por qué? Porque esto es un proyecto colectivo que funciona gracias a que todos ponemos en juego nuestro talento y lo ofrecemos a los demás. ¿Cómo? De la manera que sea. ¿Que eres el conserje de tu finca? Genial. Haz ese trabajo con la máxima dedicación. ¿Que eres cirujano? Fantástico. Fórmate y estudia para hacer ese trabajo con la máxima dedicación. ¿Que tu trabajo es ser vago? Genial. Échate la siesta y cuéntanoslo a todos y siesta con baba. O sea, si tú vas a representar la pereza en este mundo, convierte de la pereza tu propósito. ¿Se entiende lo que esto dice? Porque es que hay muchas personas que hasta son vagas, pero a medias. Y yo digo, coño, si has venido... O sea, si tú de verdad me dices, mira tío, yo he venido... Pero que lo estoy diciendo en serio. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros ha venido a este mundo algo. Y probablemente haya alguien que haya venido a demostrarnos a los demás que la pereza y echarse la siesta y estar tumbado es algo. Es algo importante. Cada uno hemos venido a traer un mensaje a los demás. Y digo, si ese es tu mensaje, hazlo. Pero hazlo de libro. O sea, con siesta de gorro y orinal, ¿sabéis? O sea, una cosa como entregada de verdad. Pero sea el que sea, hazlo. Me gusta poner la metáfora de la empresa. Tú imagínate una empresa... Imaginaos una, que cada uno se imagine una, la que sea, ¿la tenéis? Tú imagínate que llegas a una empresa y tú llegas allí y dices, oye, perdona, he visto aquí director general, ¿usted qué hace? Y dice, no sé. Estoy pensando, a ver qué... Tengo dudas yo de saber a ver qué hago en mi vida y tal. Entonces vas allí a la puerta y ves a otro señor, tiene pinta de conserje, y tú le dices, oye, ¿usted qué hace? Y dice, no sé. Estoy pensando yo a ver qué hago, ¿no? Porque esta es una pregunta difícil, ¿verdad? Saber qué hace uno y tal. Y bajas allí a producción y hay cuatro operarios y dices, oiga, ¿y ustedes qué propósito tienen? No sé, la verdad que no lo tenemos muy claro y tal. ¿Tú crees que una empresa así funcionaría? Me asusta que dudes, o sea. Dice, la mía es así, funciona, ¿no? ¿Una empresa así no funciona? ¿Estamos de acuerdo en que no funcionaría? ¿Entendéis ahora por qué no funciona el mundo? Porque hay muchas personas que en lugar de estar haciendo lo que hayan venido a hacer, lo que sea, da igual, lo que sea que tú hayas venido a hacer, no lo están haciendo. Y de la misma manera que una empresa no puede funcionar si solo unos cuantos saben lo que tienen que hacer, de la misma manera en la foto grande, en el proyecto colectivo del que formamos parte, cuando hay muchas personas que no saben a qué han venido o que no están dedicadas a su propósito, el proyecto colectivo falla. Por cierto, ¿quién se aburre más en la empresa? ¿El que sabe lo que tiene que hacer y está trabajando o el que está por ahí holgazaneando diciendo, pues yo no sé, estoy viendo a ver, pero ya lo voy a ir encontrando, un año de estos yo ya sabré a qué me tengo que dedicar, cuál es mi propósito? ¿Quién pensáis que se lo pasa mejor? ¿El que sabe lo que tiene que hacer o el que no sabe lo que tiene que hacer? ¿Quién se lo pasa mejor? El que lo sabe. El que sabe lo que tiene que hacer una empresa está allí, va, genial, les reconocen sus compañeros, sus superiores, sus colaboradores, todo el mundo les reconoce. Pues en el planeta Tierra sucede exactamente igual. Las personas que encuentran su propósito o que recuperan, porque en realidad nunca lo han perdido, yo creo que vinieron con él, pero las personas que tienen claridad sobre su propósito, todo les va bien. ¿Os habéis dado cuenta de esto? Que todo les vaya bien no significa que tengan siete Ferraris en la puerta en doble fila esperando ahora la salida, significa simplemente que todo les va bien. Que por cierto, era lo que veníamos a buscar a este planeta. No sé si os ha pasado alguna vez, ¿habéis tenido alguna vez esta sensación de decir, yo me acuerdo de la primera vez que la tuve perfectamente, iba montando en bici y paré la bicicleta, me acuerdo hasta el sitio, y paré y dije, pero si la iluminación era esto, darse un paseo en bici tranquilo. Ya está, era eso, era estar en paz con lo que uno ha venido a ser y serlo. Es eso, no es otra cosa. Y cuando uno está en propósito, todo le va bien. ¿Significa esto, lo vuelvo a decir que eres millonario? No, pero está bien. ¿Significa esto que todos los días salen las cosas como tú quieres? No, pero está bien, porque sabes que estás dispuesto y abierto al aprendizaje. Y cuando uno está dispuesto y abierto al aprendizaje, todo lo que pasa se aprovecha. Que esta es otra de las ideas clave de vivir con propósito. Cuando uno está en propósito, todo lo que sucede se aprovecha. Todo lo que sucede es útil. Todo lo que sucede me sirve para sumar. Cuando uno no está en propósito, todo lo que sucede lo critica. Todo lo que sucede, uno se queja. Todo lo que sucede no le encuentra sentido. Así que, ¿cómo vamos a servir? Habíamos dicho que la idea fundamental era, oye, vamos a servir a los demás. ¿Cómo vamos a servir? Con nuestro talento. Luego hablaremos de ello. Pero vamos a empezar ya a entender que la vida nos ha entregado un talento. Y que la clave fundamental de talento es que podamos colaborar en esta empresa. Que podamos colaborar en este proyecto colectivo. Pero para eso hace falta humildad. Para eso uno, de la misma manera que cuando uno entra en una empresa, tiene que ser humilde y estar allí y preguntar y decir, oye, ¿yo cómo puedo ayudar? Yo creo que de la misma manera, cuando uno entra en este planeta Tierra, uno tiene que ser humilde y decir, oiga, ¿y yo cómo puedo ayudar? Yo estoy por aquí, se me ha aceptado, me han hecho un contrato a tiempo indefinido, aquí en el planeta Tierra, nos sirve la metáfora. Es como, estoy por aquí, digo, a ver, ¿yo cómo podría ayudar con lo que soy? Y en cualquier conversación, en cualquier encuentro, en cualquier pequeña cosa que hagas, tú enfócate en servir. Y desde ahí, tu propósito saldrá adelante. Para acabar, oye, Sergio, no sé a qué dedicarme, estamos hablando del problema, ¿y qué hago? Y yo lo primero que te diría es, acepta la invitación. Acepta la invitación. Fíjate que hay dos llamadas. Vamos a tener la llamada del mundo y vamos a tener la llamada del propósito. ¿Explico esto? ¿Se entiende o lo explico? ¿Habláis español todos? Genial. Vale, la llamada del mundo es, oye, vente al teatro, te subo, te pongo un sueldo más grande, ¿entendedme? No tengo nada en contra del teatro ni del sueldo más grande. Vente de vacaciones, tampoco tengo nada en contra de las vacaciones, pero espero que me entendáis. Son cosas que te distraen. Y la llamada del propósito exige que tú tengas que renunciar a muchas cosas para ir a favor de ese propósito. Permanentemente estamos despistados por la llamada del mundo, la llamada mundana, la llamada del, no sé, de la distracción, del salirte de tu camino y vamos a estar permanentemente asediados para que nos salgamos de nuestro camino. Y yo lo que te digo es, la llamada del propósito exige de ti constancia, exige de ti foco y exige de ti que entiendas que es una llamada, atención, silenciosa. La llamada del propósito no hace ruido, al menos en principio. Es una llamada silente, es una llamada discreta. Mientras que la llamada del mundo, la llamada del mundo, es una llamada que hace ruido. Chicos, vámonos a no sé dónde y tal. Y la llamada del propósito es silenciosa y dice, por ejemplo, yo en mi caso escribir, ¿no? Es como, no, pues yo debería quedarme hoy escribiendo. Pero es una voz, ¿lo veis? Hasta me cambia el tono, ¿no? Es como, Sergio, ¿y si te quedas escribiendo? Y la otra es, no, tío, vente y nos vamos a no sé dónde. Y entonces para acá y para allá. Y el pobre propósito ahí, bueno, yo ya me iba, no quería molestar y tal. Entonces, la llamada del propósito va a ser más discreta. Pero a cambio, lo que nos va a dar es más premio en un futuro. La llamada del mundo, sin embargo, va a ser más ruidosa. Pero a cambio, nos va a dejar despropositados. Nos va a dejar en una vida sin rumbo. A mí este tema me parece serio. O sea, me parece un tema preocupante. Porque yo creo que vivir sin propósito convierte nuestros días en un infierno. Y yo creo que vivir con propósito convierte cada día en algo que en sí tiene sentido. O yo por lo menos, esta es mi experiencia de vida y la de muchas personas que he hablado que tienen vidas con propósito pueden confirmar. Para esto no hay que ser poeta, no hay que ser investigador, no hay que ser científico. Para esto, estés donde estés, desde ya puedes empezar a caminar hacia una vida con propósito. Así que esto nos lleva al punto número dos de la charla de hoy. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, disidencias? ¿Seguimos? ¿Estamos bien? ¿Sí? Genial. Bueno, esto nos lleva al punto número dos, que es qué es el propósito. Y vamos a explicar esto con una metáfora. ¿Tú te imaginas... ¿Tú te imaginas...? Si es para mí decirle que estoy en una confe, que estoy liado ahora. ¿Tú te imaginas una célula de tu cuerpo...? A ver, es una metáfora esto. ¿Tú te imaginas que llegas ahí y te encuentras una célula de tu hígado y le dices... Oiga, célula de hígado, ¿usted qué hace? Dice, no, yo estoy aquí dudando, porque es que no sé muy bien... Yo no sé muy bien si soy célula de pelo, célula de hígado... Y a veces dudo si soy célula de uña de pie, que también es una cosilla que a veces se me ha pasado a mí por la cabeza. ¿Tú te lo imaginas? Entonces, la célula allí del hígado, allí sin hacer nada, ¿no? Entonces, luego vas a la célula de pelo y le dices... Oiga, ¿usted qué hace? Pues nada, aquí, fastidia todo el día. Con el frío que hace, pues aquí, sacando pelos y tal. Con lo bien que se estaría ahí calentito en el hígado... ¿Tú te imaginas esta conversación...? O sea, en realidad, esto es un... Lo vuelvo a decir, esto es un proyecto colectivo que avanza gracias a que cada uno de nosotros pone la colaboración. Quítate la mirada de ti, que esto es un proyecto colectivo, que todos somos una enorme red que suma y colabora en un gran plan. Y si no entendemos esto, se nos está escapando una pieza importante para comprender el puzzle. Se nos está escapando una pieza porque al final... ¿Podéis quitar el teléfono, por favor? Gracias. Porque al final, si no colaboramos todos, si la célula de hígado no colabora, si la célula de pelo no colabora, si la célula de riñón no colabora, tu cuerpo muere. De la misma manera, el planeta Tierra está ahora mismo... No hace falta que os diga que estamos en un momento determinante y decisivo de la historia de la humanidad. O sea, se están planteando problemas como no se habían planteado nunca antes en ningún otro momento de la historia de la humanidad. Literalmente. Yo creo que también tenemos la capacidad técnica y consciencial para superar esos problemas. También lo creo literalmente. Pero eso solo va a pasar si cada uno está haciendo lo que tiene que hacer. Si la célula de hígado... Imagínate, tú te coges un constipado y la célula de hígado empieza... Pues no tengo yo claro si soy hígado yo o si soy páncreas. Oye, que tengo yo dudas y tal. Claro, si lo hace una no pasa nada. Pero como lo empiecen a hacer de manera masiva, al final el cuerpo entrará en un problema y un simple catarro le acabará matando. Pues yo creo que esto es lo que nos pasa a nivel global. Así que yo te invito a que aceptes con humildad... La palabra humildad la voy a repetir varias veces a lo largo de la charla del día de hoy. A que aceptes con humildad tu papel. Es decir, que digas... ¿A mí qué talento me ha entregado la vida? ¿Y cómo puedo yo ser útil? Por cierto, tu propósito no va de ti. Tu propósito va de ser útil. Yo esto como director del Máster de Emprendedores estoy aburrido de decirlo cuando la gente nos escribe correos. Aburrido, entendedme. Estoy encantado. Pero lo he dicho muchas veces. Si tu único propósito como emprendedor es ser útil. Ser útil a tus clientes. Ser útil a la comunidad. Ser útil a la sociedad. Al planeta Tierra. Ser útil a alguien. Porque al final de esto va a ser emprendedor y de esto va a tener una vida con propósito. Así que la idea es todos somos uno y esto funciona gracias a que cada pequeña célula hace su parte. A mí me gusta pensar que cada pequeña parte de la vida y de la naturaleza tiene su sentido. ¿Os parece una idea bonita esta? Fíjate que en tu cuerpo no hay una sola célula que esté allí ociosa. Todas y cada una de las partes de tu cuerpo en la célula, en los órganos, en los sistemas y en su complexión general cada pequeña parte de tu cuerpo tiene sentido. Y cada pequeña parte de tu cuerpo está jugando con todas las demás colaborando para que la vida funcione dentro de tu cuerpo. Tú ahora sales con poca ropa fuera y el cuerpo sube la temperatura. Entras en un sitio con otra temperatura y el cuerpo la vuelve a cambiar. Te comes algo rico, saca los nutrientes. Te comes algo malo, haces lo posible por eliminarlo rápidamente. Es decir, está todo colaborando todo el rato para que el cuerpo siga funcionando. A mí me gusta pensar que de la misma manera que cada pequeña parte de tu cuerpo tiene sentido en la sociedad, en el plano grande cada uno de nosotros... Es una idea bella, ¿o no? Cada uno de nosotros tiene sentido porque si no, ¿qué carajo pintaríamos aquí? Piénsalo. Con lo bien que estarías por ahí en otro sitio, tranquilo, ¿no? Sin tener que, no sé, que soportar todas las cosas malas que tiene este mundo con todas las buenas que también tiene, obviamente. Pero a mí me gusta pensar que si estamos aquí es porque nuestra vida tiene un sentido. El problema es que el sentido no te llega en forma de SMS. O sea, no te llega una carta certificada de Dios y te dice, no, ¿te imaginas qué nervios hay? Llega y dice, tienes una carta certificada que siempre da como un poco así de... Tiene esa cosilla así como de multa, ¿no? Una cosa ahí como de... Entonces, la abres y tal remitente, el cielo, en mayúscula, ¿no? Y entonces dice, estimado señor Fernández, por medio de la presente se le asigna que su propósito va a ser conferenciar sobre el tema del propósito, que es redundante, ¿no? ¿Te imaginas? Firme aquí para aceptar. O sea, la vida no se va a comunicar así, pero lo único que tú tienes que hacer es sentir cuál es tu parte. Y yo creo que cada uno de nosotros, cuando nos contamos, ¿verdad?, al respecto de aquello que disfrutamos y de aquello que no disfrutamos, sabemos realmente cuándo estamos siendo útiles a los demás. Y lo vuelvo a decir, es que esto va a ser útil a los demás. Cuando tú seas útil, las facturas se pagarán. A mí me gusta decir, tú encárgate de ser útil y permite que el universo pague tus facturas. ¿Mola o no mola esto? Sergio, pero cuidado, que esto de hippie tiene lo mínimo. O sea, mírate el Excel, estudia marketing, haz los deberes, saca tu modelo de negocio. O sea, todo eso lo tengo claro. Pero luego es, hay un punto en el que yo sé que si estoy siendo útil, habrá un punto en el que la vida colaborará conmigo. Mira, yo creo, esto no está aquí, pero lo digo. Yo creo que hay un punto en el que cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión. Y la decisión es, ¿la vida está a mi favor o la vida está en mi contra? Ya está. A lo mejor va solo de esto, mira. Tú tienes que tomar esa decisión. Hay gente que está en este mundo todo el rato pensando que la vida está en su contra. Y hay gente que está todo el rato pensando que la vida está a su favor. Yo tengo un amigo que dice, yo soy un paranoico a la inversa. Dice, yo salgo a la calle y voy así todo el rato mirando y digo, hostia, están todos conspirando para hacerme rico, ¿sabes? Para que me vaya bien, ¿sabes? Y a mí ese concepto me encanta porque digo, yo tengo un poco esa experiencia de vida también. Es como, tú tienes que tomar una decisión, tú tienes que decir, si yo soy una parte de un proyecto colectivo, seguidme la metáfora, si yo estoy en esta empresa, si yo estoy en este cuerpo, será porque tengo un sentido aquí. Y si tengo un sentido aquí, cuando yo lo desarrolle, la vida me tratará bien, me lo llevo a la empresa. Oiga, yo estoy contratado por esta empresa, cuando yo sirva los fines de esta empresa, mi jefe me dará un aguinaldo en Navidad. ¿Sí o no? ¿Se entiende la metáfora? Pues con la vida lo mismo. Si tú contribuyes hacia el bien, si tú contribuyes hacia el amor en el planeta Tierra, si tú contribuyes hacia hacer de este mundo un sitio mejor, parece que tiene sentido que te acabara yendo bien. Que te acabara yendo bien, insisto, tiene muchas facetas, y no solo en lo económico, tiene muchas facetas. Pero desde luego, yo todas las personas que conozco que están entregadas a vivir con propósito, el dinero no es un problema. Y esto sí que os doy mi palabra de honor, que después de muchos años lo puedo decir. Cuando yo digo que el dinero no es un problema, es que no es un problema. Esto no significa, y lo vuelvo a decir, que sean millonarias, significa que el dinero no es un problema en su vida, porque saben que mientras están sirviendo, la vida les va a servir. Pero esto, claro, a veces se tarda más en explicar que en vivir. Esto es como en la película del Indiana Jones, ¿habéis visto el Indiana Jones y la última cruzada? Que hay un... Me encanta esa película, la he contado 200 veces y me sigue emocionando igualmente. Cuando llega al final, se pasa toda la película buscando el santo grial, cuando por fin lo encuentra, tiene que hacer tres pruebas, ¿os acordáis de este momento? Y hay un momento en el que tiene que dar un salto sobre un precipicio en el que no hay nada. Y entonces su padre le dice, hijo, confía, ¿os acordáis de esta secuencia? Y el tipo mira así para abajo y dice, hostia, confía, me gustaría verte a ti aquí, ¿no? Y entonces tira una piedra, la piedra ni se la oye caer, y hay un momento ya en el que lo único que le queda, ¿qué es? Dar un paso. Y hay un momento en la vida, amigos, hay un momento en la vida que todos hemos vivido en algún momento, en el que lo único que te queda es dar un paso sobre el precipicio. ¿Que hay que hacerlo con sentido común? Sí. ¿Que hay que hacerlo estudiando? Sí. ¿Que hay que hacerlo con el Excel? Sí. Pero hay un momento en el que ya solo te queda dar el paso, porque los barcos no se han hecho para estar en puerto, los barcos se han hecho para salir de puerto. Así que yo creo que esto es la decisión que tenemos que tomar. ¿La vida está a mi favor o la vida está en mi contra? O dicho de otra manera, ¿estoy resentido con la vida o estoy agradecido a la vida? Y pregúntatelo, porque yo creo que es una pregunta que hay que hacerse. Desde mi punto de vista, si estás resentido con la vida, tenemos un problema grave. Porque para empezar, la vida te ha dado la vida, lo cual de por sí ya debería ser suficiente. Yo personalmente lo único que siento es un profundo agradecimiento de que alguien o quien sea, no sé, que me haya dado la oportunidad de estar por aquí. Pero sea como sea, si estás en resentimiento, es un tema que tendrás que solucionar antes o después. Y en el seminario, por cierto, lo trataremos y ahora os contaré un ejercicio de qué vamos a hacer. Pero yo creo que es un tema que tenemos que solucionar cuanto antes posible, cuanto antes mejor. Más cosas. Sergio, ¿qué es el propósito? Pero es que lo mío es muy pequeño, es que yo tengo una idea muy grande. Es que da igual pequeño que grande. Déjame que te explique una cosa. Tu mente, igual que la mía, es pequeña y está bien, no pasa nada. A la vez es muy grande, es muy creativa. Pero tú no eres capaz de ver toda la foto grande de cómo funciona el cuerpo. Siguiendo la metáfora de la célula de hígado. ¿Me seguís? La célula de hígado está aquí, está su rollito ahí, pues digiriendo, haciendo sus cosillas, la del pelo aquí arriba, tal. Cada una su cosa, pero ninguna de las dos tiene la foto grande. Pues de la misma manera, cada uno de nosotros no tenemos la foto grande del universo. Y jugamos a ser directores generales del universo. Y yo lo único que te pido, por Dios, es que esta noche entregues tu carta de cese de director general del universo. Te la escribes y dices, por medio de la presente, yo, Sergio Fernández, abdico del ego, ceso en mis funciones de director general del universo. Por lo tanto, me abstengo de volver a opinar sobre la vida de todos. Volver a tener una solución clara para todo el mundo. Saber lo que está bien y lo que está mal. Saber lo que está bien aquí y lo que está mal allá. Tener una idea clara y definida de cómo deberían... Tú coges, la firmas al final y la entregas. Y dices, he dimitido, ya no tengo que saberlo todo. Entonces, cuando ya no tienes que saberlo todo, lo único que te queda es entregar todos y cada uno de tus pasos al amor. Lo único que te queda es hacer cada día lo mejor que sepas y confiar que hay una inteligencia superior que te ayudará. Si alguno no confía, también me parece bien que le llame vida, que le llame Dios, que le llame como le dé la gana. Pero yo creo que hay que ser muy torpe para no darse cuenta de que hay una inteligencia superior que gobierna la vida al margen del nombre que cada uno le ponga. ¿Me estoy explicando? O sea, yo he venido aquí, mis piernas han andado y yo sinceramente no he hecho mucho porque anden. O sea, eso está gobernado por una inteligencia que es mucho superior a la mía. ¿Por qué cuento todo esto? Porque yo creo que cuando vemos desde la mente pequeña nos quedamos atrancados en pero es que esto no tiene sentido o esto va a ser imposible o esto no ayuda a tanta gente o esto y yo digo tú simplemente fíate de lo que tu corazón te diga para estar al servicio de los demás. Estés donde estés porque en la foto pequeña la célula de hígado no es capaz de saber que gracias a que está procesando no sé qué alimento tú puedes estar haciendo otra cosa. ¿Me estoy explicando sí o no? Es como tú desde la mente pequeña yo solo soy capaz de ver lo que está pasando ahora en esta habitación en el mundo y con ciertas limitaciones. En la foto grande yo no soy capaz de ver las implicaciones que tiene la conferencia de hoy ni lo que tú vas a hacer con este conocimiento ni a quién se lo vas a contar. Yo no soy capaz de verlo ni de saberlo. No tengo ni la más remota idea. Es más, pretender saberlo sería un acto de soberbia. Por lo tanto, lo único que te invito es a que otra vez recuperemos la humildad y digamos yo no sé si esto es grande yo no sé si esto es pequeño yo lo que sé es que esto es yo lo que sé es que esto es lo que yo he venido a hacer yo lo que sé es que este es mi propósito yo lo que sé es que mi única tarea en este mundo desde el punto de vista del propósito estoy hablando mi única tarea en este mundo es estar al servicio de los demás. Haga lo que haga y desde ahí yo creo que cambiamos nuestra mirada en el planeta. Desde ahí yo creo que estamos desde otro sitio. Vaya chapa, ¿no? ¿Todo bien? Bueno, vamos a seguir. Fijaros que estamos hablando del propósito y a mí me gusta yo cuando estuve preparando esta conferencia y este libro que estoy haciendo y el seminario y tal yo estaba todo el rato como buscando metáforas para que se entendiera fácil, ¿no? Entonces otra de las metáforas que se me ocurrió era la del centro comercial gigante. Te digo, tú imagínate que vas a un centro comercial imagínate el centro comercial más grande del mundo no sé cuál es pero imagínatelo y entonces tú llegas allí y necesitas comprar tres cosas que van a facilitarte la vida que te van a cambiar la vida para siempre y solo necesitas esas tres ¿te lo imaginas? Entonces tú llegas allí con la bici con el coche como llegues y sacas la lista y dices necesito A, B y C y entonces entras por allí vas a una sección vas a otra vas a otra pum pagas y te vas y dices qué belleza de centro comercial ahora te pongo otro caso imagínate que estás ocioso en tu casa un fin de semana y dices ¿qué hago? voy a dar una vuelta esto me han contado que pasa o sea, en fin y entonces dices bueno, voy al centro comercial a dar una vuelta y entonces entras allí y todo es un horror no hay donde aparcar está todo lleno de gente o hace calor o hace frío o pasa algo o todo te parece caro todo te pasarán cosas ¿por qué? porque cuando tú no tienes propósito todo lo que te encuentras son trabas en el camino probablemente el que tiene propósito el que tiene los tres ítems claros en la lista de la compra también se encuentra tráfico también se encuentra frío y calor pero ¿sabéis qué? que es que ni lo ve porque esa persona tiene los tres ítems claros en el centro comercial entonces llega al centro comercial que hace calor genial que hace frío abriga que no aparca lo deja en doble fila y cruza así los dedos ¿sabéis? o sea pero va a lo suyo o sea es como yo vengo aquí a por mis tres cosas y hasta que no las coja no me voy pero el que no tiene propósito todo le parece mal pues bien aquí viene la metáfora este planeta es ese gran centro comercial este planeta es ese gran centro comercial y todo lo que necesites para hacer tu propósito está ahí está disponible lo único que necesitas es tener claridad de cuál es tu lista de la compra ¿qué estoy tratando de decir con esto? que cuando uno vive con propósito uno en realidad vive con abundancia permanente y esto yo creo que cualquier persona que haya vivido con propósito te lo puede confirmar o nos lo puede confirmar o lo ha sabido si los que hemos vivido con propósito por momentos ¿no te ha pasado en algún momento de tu vida que tienes muy claro algo y de repente es como que todo suma? ¿te ha pasado esto? ¿sí o no? que de repente dices yo este año lo que necesito es esto y entonces de repente te llama gente te dan consejos te regalan un libro que es justo lo que necesitas es como que de repente ¡bum! todo suma! es como que todo te ayuda pues esto es lo que pasa imagínate esa sensación permanentemente de por vida ¿mola o no mola? claro pues esto es lo que os estoy diciendo por cierto todo el rollo del propósito todo esto para lo único que sirve es para que vivamos mejor o sea en realidad el propósito para lo que sirve es para que vivamos con plenitud y para que vivamos con felicidad vivir en el cielo o en el infierno es una lección ¿esto queda claro? vivir en el cielo o vivir en el infierno como metáfora es una lección o sea al final es una decisión que uno toma por la mañana tú te levantas por la mañana y dices el mundo está a mi favor el mundo está en mi contra estoy agradecido estoy resentido tengo propósito no lo tengo ahora alguno está pensando pero es que yo no sé cuál es ahora vamos con ello no os preocupéis así que así que esta es la idea que yo quería compartir con vosotros la idea del centro comercial la idea de oye que al que tiene propósito todo le suma y para cerrar este bloque de que es el propósito yo diría básicamente que vivir con propósito es vivir tomando la decisión de poner tu talento al servicio del amor y de la vida eso es lo que creo que es vivir con propósito y cómo lo puedes hacer hoy mismo estés donde estés mola o no mola porque estés donde estés podrás poner tus talentos al servicio de los demás estés donde estés podrás ponerte a disposición del plan por decirlo de alguna manera podrás ponerte a disposición de la foto más grande que tú estés donde estés te puedes levantar una hora antes o acostarte una hora más tarde y decidir poner tus talentos al servicio de los demás es una cuestión de voluntad y es una cuestión de decisión pero todo el mundo antes o después se va a tener que hacer una pregunta y esa pregunta es ¿qué hice con lo que la vida me dio? esa pregunta todos los que estamos en esta sala nos la vamos a tener que hacer ojalá nos la hagamos con 15 años si no es posible con 25 si no es posible con 30 y si no es posible con 60 mejor que con 80 pero todos los que estamos en esta sala en algún momento en alguna noche en algún rato de silencio en algún momento te tendrás que hacer una pregunta y la pregunta será ¿qué estoy haciendo con mi vida en relación a lo que la vida me ha pedido? y el ego el saboteador te seguirá diciendo no, tú no tienes propósito tú no lo sabes pero llegará un momento en el que el tic-tac imparable del reloj tic-tac, tic-tac, tic-tac ya te dejará sin excusas y en ese momento te tendrás que hacer la pregunta y la pregunta es ¿qué he hecho yo con mi vida? en el libro que estoy escribiendo por cierto cuento una anécdota que yo creo que la he contado alguna vez una anécdota real hace unos años me retiré para hacer un para hacer estuve escribiendo el vivir con abundancia en una isla me cogí una casa me aislé del planeta Tierra que es una cosa que hago todos los años como medida de precaución para tener una vida saludable lo contaré también en el seminario es una cosa que os invito el que quiera un día un día el que quiera cinco yo el más largo que he hecho han sido 40 días pero dos días también los he hecho y están perfectos pero yo creo que de vez en cuando uno tiene que separarse del mundo para escuchar la llamada del propósito y en ese retiro me contaron una cosa muy graciosa que fue de un señor que cogió un curso de windsurfing es una anécdota real cogió un curso de windsurfing y se fue a hacer windsurfing total que tuvo la mala suerte que le tocó el monitor novato y entonces el monitor novato volvieron de hacer esto era en Lanzarote volvieron de hacer windsurfing y ya está el tipo cerró la tienda y tal y entonces le llama a la mujer del windsurfista por la noche y dice oye que es que mi marido no ha vuelto y el otro dice hostia se me ha olvidado contarlo entonces total que el windsurfista se había quedado en medio del Atlántico empujándole por el viento tirándole hacia el medio del Atlántico no sé muy bien por qué lío cuando llamaron a la policía tenían que pasar una serie de horas no sé muy bien cómo fue el lío pero lo cierto es que hasta la mañana siguiente no pusieron en marcha al operativo rescate así que en resumidas cuentas se pasó toda la noche en una tabla de windsurfing en canzoncillos así enganchado vamos en bañador enganchado así yo no sé qué noche pasó ese señor porque yo no le conozco ni qué noche no pasó pero lo que sí que sé es que a la mañana siguiente el tipo según le encontraron y llegó a Lanzarote se despidió del trabajo al día siguiente se divorció de su mujer esto es real y al día siguiente se compró un vuelo y se vino para casa o sea el tipo yo no sé qué pacto haría con la vida pero he debido decir si salgo de esta por Dios que dejo de hacer el primo ¿sabes? y lo cumplió entonces yo digo hay veces que la vida nos regala una experiencia de esta y entonces uno como que toma conciencia espabila y cambia pero hay veces que no y entonces yo a veces me lo imagino y digo y un día te vas a descubrir jugando a la petanca en un hotel de dos estrellas de Benidorm con comida de sobre con olor a comida de sobre y vas a decir pero yo qué hice con mis talentos yo qué hice con mis talentos así que yo creo que mejor que nos lo preguntemos ahora que estamos todos jóvenes lozanos y sonrientes que nos lo preguntemos dentro de unos años bueno y ahora viene la pregunta y cuál es la pregunta amigos cuál es la pregunta cómo encuentro mi propósito bueno yo me voy ya ¿no? he estado yo hasta aquí bueno tengo buenas y malas noticias ¿por cuáles empiezo? a ver por las buenas venga vamos por las buenas atención preparar el boli porque esta frase es demoledora además a tu ego le va a fastidiar no hay que hacer nada ahora si queréis le doy un poco de cháchara y tal para adornarlo pero básicamente la idea básica es que no hay que hacer nada esa es la buena no te parece tan buena la buena noticia es que no hay que hacer nada la mala noticia es que tu tiempo aquí es limitado es decir la buena es no tengo que hacer nada pero la mala es que si de verdad de verdad de verdad no haces nada en un sentido estricto del término el tic tac imparable del reloj te hará desaparecer del planeta tierra porque al final si todos hemos venido aquí a cumplir con un propósito y no lo estamos cumpliendo ¿qué hacemos aquí? es como una empresa seguimos con la metáfora de la empresa tú estás en una empresa y entonces tú estás allí y te dice el jefe oye usted ¿qué hace? dice no sé pero estoy a punto de descubrirlo bueno un día cuela ¿vale? pero luego llega el de recursos humanos y dice oiga a usted le ingresamos todos los días el día uno dinero y tal hostia me dejáis que os cuente una maldad que me enteré el otro día es que me acabo de acordar ahora el otro día me cuenta una historia de una persona que llega a una empresa y ve allí mil y pico nóminas o no sé cuántas me dijo una barbaridad y dice hostia yo tengo que reestructurar todo esto y dice no sé por dónde empezar dice me vamos a hacer una cosa paremos todas las nóminas y no lancen ninguna y que vayan viniendo de uno en uno y que me expliquen qué hago bueno se montó un ciri allí imaginaros tal el día 3 llegaron unos cuantos el día 5 otro el 7 el 9 el 12 pero de repente llega el día 29 de mes no me acuerdo de las cifras pero igual faltaban yo que sé no sé 50 y el tío dice hostia 50 que no han protestado dice para otra vez el mes que viene total que vuelven a parar las nóminas el mes que viene y se vuelve a liar otra y tal bueno por acabaros la historia hicieron estos 2 o 3 meses y hubo un grupo de gente que nunca apareció literal eh en fin pues estas son las historias que nos pasan a veces en la vida es decir a veces uno no pero es verdad o sea a veces uno está en la vida y está cobrando una nómina en forma de tiempo ¿se entiende? el tiempo es un regalo que te inyecta la vida cada día en forma de nómina te están inyectando todos los días tiempo y tú por allí no pues yo es que no sé muy bien qué hacer y tal y el jefe un día venga va pasa y otro día oiga y usted qué hace aquí en la empresa no no sé pero estoy a punto de descubrirlo estoy cerca y pasa otro día y pasa otro día pues al final ¿qué es lo más probable que haga el jefe un día? que te despida pero es que tiene sentido pues yo me imagino que la vida hará lo mismo con cada uno de nosotros yo imagino que es como que si tú no cumples tu propósito la vida te lo pondrá difícil igual que en una empresa si no cumples tu propósito jefe o recursos humanos te lo pondrá complicado pues yo creo que es igual así que la buena noticia es que no hay que hacer nada no te tienes que ir a una rama en la India aunque si te quieres ir es maravilloso no tienes que saber tu horóscopo ni tu eneatipo ni tu horóscopo lunar ni la carta natal maya ni la combinación de tu horóscopo lunar con tus tipos de ayurveda o sea no tienes que hacer nada si lo único que tienes que hacer es sentarte en una silla ahí en el parque del retiro un rato sentarte y decir vamos a ver ¿yo qué carajo he venido a hacer a este mundo? ¿cómo puedo ser yo de utilidad en este planeta? y ya está y escuchar la respuesta el problema es que estamos permanentemente desautorizando lo que sentimos y así no hay manera de vivir y como lo estamos permanentemente tapando porque nos decís tu vocecita buena luego hablaremos del ego tienes la vocecita buena y la mala pero tu vocecita buena te dice Sergio y yo lo sé porque lo he vivido te dice Sergio a ti lo que te flipa es el desarrollo personal y los emprendedores hace años os estoy hablando y entonces mi otra vocecita me decía claro pero ¿cómo vas a vivir de eso? yo me dejé barba de joven que era o sea es una cosa ya indecente de contar esto pero ¿sabes? pero de joven que era me dejaba barba como para darme así un poco de lustre ¿sabes? o sea entonces la vocecita me lo decía ¿sabes? pero claro tú tienes una vocecita que te va a estar permanentemente contando siempre a ti a mí a todos que tú no puedes vivir de eso pero va a llegar un momento en el que tienes que preguntarte y decirte oye ¿yo qué he venido a hacer a este mundo? y es una pregunta que te tienes que hacer en una clase del máster de emprendedores un día que estaba yo me vine arriba ¿sabéis? estos días que uno está como y dije mira vamos a hacer era una clase del propósito y dije mira vamos a hacer un ejercicio muy fácil que cada uno se coja una silla y se siente apaguen los móviles y nos quedamos dos horitas sentados en una silla bueno casi tengo un motín en clase o sea pero ¿y qué hago? digo nada pero ¿y qué? ¿y en qué pienso? en nada o sea no sé es como estate dos horas tranquilo joder en una silla sentado claro pero como estamos todo el rato bueno ahora hay otro problema añadido yo hace 10 años decía saca la tele de casa ahora ya lo de la tele obviamente bueno no sé a alguno le quedará pero ahora el problema es el mismo pero con las redes sociales ¿no? es como antes no sé Ortega y Gasset se tiraba para hacer un libro años y ahora llega un tío se levanta a las 8 de la mañana y dice hostia he tenido una iluminación y la pone en Twitter y encima 2000 la leen y digo pero esto nos está idiotizando como sociedad o sea normal que no encuentres tu propósito pero guarda un rato de silencio pregúntate ¿qué has venido a hacer a este mundo? yo soy súper fan del silencio por si a alguien le sirve pero creo que el silencio es un regalo que nos ayuda a ser mejores seres humanos y que nos ayuda a conectar con nuestra verdad más íntima así que la buena noticia no hay que hacer nada siéntate un ratito tranquilo en casa no acaricies al gato no abras Twitter no hagas nada siéntate un ratito tranquilo en casa y a ver ¿yo qué he venido a este mundo a hacer? y si hoy no encuentras la respuesta te la vuelves a hacer mañana y si mañana no encuentras la respuesta ¿qué es lo que te toca pasar? lo mismo y así hasta el infinito buena noticia o mala ¿en qué quedamos? vamos a ver pero ya fuera de broma ¿me entendéis por dónde voy? que no enredemos si lo que estoy diciendo es que no enredemos lo que estoy diciendo es que cojas tu talento y que veas cómo lo puedes poner al servicio de los demás pero como sé que queréis algo más concreto se preparó una serie de puntos ¿vale? vamos a por ellos pensando sobre esto yo digo vamos a ver ¿qué camino han recorrido las personas que viven con propósito? bueno yo lo que he observado es que primero hay un autoconocimiento o sea esto claro yo estoy cansado de decirlo me conocéis los que me conocéis ya lo sabéis no hay desarrollo profesional sin desarrollo personal ya está el primer paso es el autoconocimiento sin autoconocimiento no hay vida con propósito tú tienes que tener claro qué ser humano eres cuáles son tus fortalezas cuáles son tus debilidades cuál es tu talento cuál es tu aprendizaje si no tienes claridad sobre este asunto mal vamos porque no vas a poder ser útil es como sigo con la metáfora tú llegas a la empresa y dices oiga yo quiero trabajar aquí por dios déjeme déjeme trabajar aquí y dices ¿y usted qué es? pues no sé matemático ingeniero periodista bueno pero usted dígame qué hace y entonces yo le digo o sea conózcase usted mire su currículum dígame qué hace usted y entonces vemos si le podemos aceptar en la empresa pero si tú no te conoces a ver cómo te van a coger en la empresa pues en la vida es lo mismo primero conócete a ti mismo y es lo que vamos a hablar en la segunda parte de la conferencia de hoy tres patas fundamentales desde mi punto de vista yo voy a decir meteros a la cabeza no sé os invito a que reflexionéis sobre ello talento aprendizaje ego saboteador necesitamos tener claridad sobre estas tres cosas luego lo haremos de ello así que primer paso autoconocimiento segundo paso conocimiento del mundo ¿qué es conocimiento del mundo? es aceptar el mundo tal y como es sin juzgarlo y preguntarte cómo puedes tú ser útil ahí fuera ¿a qué mola? primero yo me conozco y digo vale yo soy muy bueno puntos suspensivos y que cada persona ponga lo que quiera poner entonces ya eso lo tenemos claro siguiente paso salgo al mundo y digo ¿qué problema hay ahí fuera? hay muchos problemas pero con lo que yo soy ¿cómo puedo resolverlo? apunta en mayúscula ser útil lo vuelvo a decir conviértete en alguien útil luego vuelvo a repetir conviértete en alguien útil por Dios sé útil ¿y qué significa ser útil? hacer de la mejor manera aquello que tú creas que has venido a hacer a este mundo ¿y cómo lo sabes? porque te sientes bien porque vibras porque te gusta vivir porque cuando estás en propósito vives en estado de gracia todo te parece bien incluso lo que te parece mal te parece bien yo cuando me pasan cosas que no me gustan digo esto lo contaré en un libro es que hasta me suena bien o sea ¿veis? o sea es como todo suma cuando uno está desde el propósito todo lo que sucede sirve para construir así que la clave es ser útil paso uno autoconocimiento paso dos conocimiento del mundo paso tres compromiso ¿y qué significa compromiso? vamos a explicarlo compromiso compromiso significa estar involucrado cien por cien con lo que haces más allá de los resultados que obtienes y especialmente cuando los resultados no son los esperados ¿a que se entiende? fácil compromiso cien por cien es estar involucrado al cien por cien con lo que haces cuando los resultados o sea incluso cuando los resultados no son los esperados y especialmente cuando los resultados no son los esperados me explico tú coges y dices yo voy a escribir libro yo voy a no sé ser arquitecto da igual entonces llega un día o que suspendes un examen o que no vendes un libro llega un día en el que pasa algo porque siempre pasa algo porque esa es parte de la vida esa es parte del regalo de la vida eso lo explico en el libro también en el seminario los que vengáis yo le llamo el el partido lo explico con la metáfora del partido de fútbol amañado yo no soy futbolero no sé si aquí alguien le gusta el fútbol aquí alguien en la sala nadie bueno da igual un deporte el que sea no sé bueno da igual hasta yo entiendo la metáfora aunque no soy de fútbol tú imagínate que llega un forofo de estos que salen a la calle con la bufanda y todo el rollo y entonces boom se le aparece Dios y le dice te concedo un deseo y dice que gane mi equipo siempre te lo imaginas el tío voy a ganar siempre entonces va el primer día al campo de fútbol y juega contra el otro equipo y entonces el tipo ahí toma gol gol toma les hemos arrollado y llega el segundo día y entonces gol 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 boom les arrollan pero el tipo ya grita un poco menos ¿lo veis? ¿por qué? porque ya sabe que va a ganar tercer día cuarto día el quinto día no va ni al campo ¿lo veis? la vida en su profunda abundancia no te puede dar toda la abundancia sin que tú hagas lo necesario para ganarte esa abundancia porque sería muy poco abundante ¿me he explicado? ¿sí o no? claro sería muy poco abundante o sea tú llegas y eres fan del equipo de fútbol y entonces pum va ganas todos los equipos joder pues vaya rollo ser de este equipo si siempre gana ¿no? hagan lo que hagan ¿sabes? los tipos ahí de resaca ¿sabes? al campo tal dan ahí de ganados a la pelota un gol uno cero pues si es que no se lo han ganado ¿no? pues la vida en su profunda abundancia exige que tú des tu mejor versión para poder vivir con abundancia por lo tanto en los diferentes problemas que tenemos en la vida necesitamos compromiso ¿para qué? para que sepamos que el partido lo hemos ganado porque hemos jugado bien ¿se entiende la idea? para que sepas que ganas el partido porque tú te lo has ganado porque estabas comprometido porque no te apetecía ir a entrenar y has entrenado porque llovía y has salido al campo o sea que yo haga metáforas deportivas que no he visto un partido de fútbol en mi vida me estoy sorprendiendo literal así que paso uno me conozco a mí mismo paso dos conozco el mundo paso número tres me comprometo al cien por cien ¿vale? y aquí hay tres niveles a ver en cuál estás no se lo cuentes a nadie solo para ti hay tres niveles irresponsabilidad no hago ni lo que se espera de mí este nivel no me preocupa mucho no me plantea muchos problemas porque en irresponsabilidad te encuentras tantos problemas que acabas por espabilar ¿qué es irresponsabilidad? es tienes que entrar al trabajo una hora llegas tarde yo qué sé se te olvida el cumpleaños de tu mujer no sé o sea es como cosas ya que dices hostia es que ni los mínimos macho o sea es como qué drama ¿no? el nivel que me preocupa es el de responsabilidad el nivel preocupante es el de responsabilidad ¿cuál es el nivel de responsabilidad? el nivel en el que haces lo que se espera de ti y aquí está el gran magma de la mediocridad que nos atrapa ¿te imaginas un volcán con la lava? ¿sabes? pues es ese magma de mediocridad que invade la sociedad poco a poco en el que las personas hacen lo que se espera de ellas pero ni una micra más ¿os suena? ¿os suena? ese es el nivel preocupante porque luego hay otro nivel que es el nivel de compromiso y es bailo diez veces más de lo que me pagan entrego diez veces más valor de lo que me pagan me lo paso diez veces más mejor de lo que se espera y ese es el nivel donde hay magia ese es el nivel donde pasan las cosas ese es el nivel donde realmente sientes que vivir merece la pena y el propósito requiere de compromiso en el nivel de responsabilidad no pasa nada en el nivel de responsabilidad hay queja hay lamento hay envidia en el nivel de compromiso no hay tiempo para nada de esto porque estás tan enchufado con lo tuyo que no tienes tiempo ni para envidiar no te da tiempo ni a envidiar ¿me sigues? o sea estás tan conectado con tu historia que no te da tiempo ni a pensar no te da tiempo ni a quejarte te quejas un rato si pasa algo pum pero sigues a lo tuyo así que realmente la magia ocurre en el compromiso punto número cuatro hábitos tenemos las personas que viven en compromiso adoptan los hábitos necesarios ¿y cuáles son los hábitos necesarios? yo creo que a estas alturas ya muchos de aquí lo sabemos si no hay conferencias en Youtube que podéis encontrar que he regalado con el tema de los hábitos vamos a subir ahora un videocurso con este asunto también los que sois alumnos del máster ya lo sabéis que os entregamos una batería de hábitos yo soy muy fan tengo un libro con Raymond Sansón Misión Emprender que habla de hábitos soy super fan del tema de los hábitos porque me gusta construir un hábito que me cuesta pero luego el hábito tira de mí el resto del tiempo ¿mola o no mola? trabajo una vez descanso siempre ¿sí o no? tú construyes un hábito y construirte un hábito bueno no sé si cuesta pero definitivamente requiere trabajo y requiere consciencia y requiere disciplina y requiere una serie de cosas pero una vez que lo tienes construido el hábito tira de ti a que tú antes de irte a dormir a la cama te lavas los dientes aunque llegues cansado a casa o pase lo que pase ¿sí o no? tú imagínate que tuvieras el hábito de leer una hora antes de irte a la cama imagínatelo pasara lo que pasara si tuvieras ese hábito construido como tienes el de cepillarte los dientes al final de año leerías un montón estoy poniendo un hábito como podría poner otro pero me seguís por donde voy construyes un hábito y el hábito tira de ti entonces las personas con propósito son personas que viven con propósito son personas que tienen unos hábitos super claros todos los días todas las semanas todos los meses hacen cosas concretas que les permiten construir su hábito paso número 5 acción teoría de las 10.000 horas la conocéis de sobra entrar en acción de manera masiva e indiscriminada todas las esto se explica muy rápido todas las huertas necesitan más semillas de las que fructifican ¿a que se entiende bien? todas las huertas del mundo necesitan más semillas de las que fructifican esto significa que cualquier resultado necesita de más acción del que tú consideras en un principio porque tú ves la huerta y dices cuentas árboles y dices uno, dos y tres árboles ah pues tres semillas ¿y cuál es el sonido? descalificado no ha entendido usted nada toda la huerta cualquier huerta necesita más semillas de las que fructifican y por último claridad de valores claridad de visión tener claridad de cuáles son tus valores esto publiqué un artículo en el blog en Pensamiento Positivo hace poco sobre el tema de los valores me parece esencial yo creo que cualquier organización y cualquier persona tiene que tener claros sus valores ¿y cuáles son los valores? lo que utilizamos para decidir un valor es lo que aquello a lo que tú le das valor antes que a otra cosa es decir aquello que pones en prioridad a la hora de decidir estos son los valores no es otra cosa o sea si tú dices yo tengo un valor que es la educación pues cuando te has que decidir entre irte al parque de atracciones o leer un libro pues si uno de tus valores es la educación pues ya sabes lo que te toca elegir o sea los valores sirven para elegir no sirven para otra cosa claridad de valores y claridad de visión claridad de hacia dónde voy así que amigos antes de pasar como estamos en el ecuador antes de pasar al siguiente punto apunta tres ideas que te hayas llevado hasta el momento que te sean útiles y si tienes alguna pregunta y la vemos también ¿vale? hacemos un micro momento de reflexión fijaros que yo una cosa que he observado mucho en los últimos años es muchas personas que cuando hablan de propósito explican a los demás lo que van a hacer o lo que quieren hacer pero solo desde su punto de vista pero no explican cómo encaja eso en el mundo ¿me estoy explicando? es decir claro al final si yo solo o sea yo digo oiga a mí lo que me gusta es pintar esos cuadros genial fantástico me lo estoy inventando ¿eh? pero cómo encaja eso en el mundo o sea a quién le es útil quién se va a llevar una vida mejor por tener ese cuadro dónde se va a colgar ese cuadro cómo ese cuadro va a hacer más bella más agradable la vida de alguien y fijaros que cuando no vemos el mundo nos estamos mirando el ombligo y cuanto más nos miramos el ombligo más problemas tenemos a su vez para volver a servir al mundo con lo cual yo lo que digo es no es una cosa o la otra es una cosa y la otra es me miro a mí y digo yo disfruto pintando esos cuadros o yo disfruto atendiendo a personas mayores o yo disfruto haciendo lo que sea pero yo salgo al mundo y digo ¿y yo cómo encajo esto en el mundo? fíjate lo vuelvo a decir que es un tema de ser útil muchas personas se quejan y dicen es que en mi profesión no se gana dinero y yo digo no, no es que no se gane dinero en tu profesión en cada profesión del planeta en todas y cada una de las profesiones del planeta hay alguien que es rico ¿esto os habéis dado cuenta? aunque sea uno en el mundo pero o sea seguro que hay alguien que se ha hecho rico vendiendo botijos aunque exista la nevera no sé pero en cualquier profesión del mundo hay alguien que le ha ido bien la única pregunta que tienes que hacerte si no estás ganando suficiente dinero es ¿cómo yo podría ser más útil al mundo? esta es la pregunta siéntate hasta que no des con la respuesta no te levantes ¿cómo yo puedo ser más útil al mundo? esa es la pregunta venga hay una tercera persona ¿alguien? de entre el mar de manos me cuesta distinguir pero a ti misma va que belleza atención no hay que hacer nada pero no hay que dejar nada por hacer ¿se entiende la idea? yo no hago nada pero no dejo nada por hacer como la ola la ola no hace nada los domingos las olas siguen ¿os habéis dado cuenta? no se toman moscosos ni días libres ni nada no hacen nada simplemente son y dentro de su ser que no hacen nada no dejan nada por hacer yo esto es una frase que empleo mucho por si a alguien le inspira y le gusta pero yo la empleo mucho en mi vida y es el de no hago nada pero no dejo nada por hacer y cuando uno vive con propósito muchas cosas pasan solas suceden de manera automática uno no tiene que hacer nada pero no deja nada por hacer es una paradoja en el fondo bueno seguimos vamos con las tres patas del autoconocimiento que hemos visto la primera de ellas el talento fundamental vamos a ver que es esto del talento primera idea todos todos cualquier ser humano tiene talento no Sergio yo no lo tengo claro no lo que te pasa es que además de talento tienes enreditis que es una enfermedad caracterizada por la inflamación del enredar y que es esto enredar es marear a los demás y a ti mismo sin llegar a ningún lado lo que en inglés le llaman bullshit o sea es como que los que sepáis inglés pues ya sabéis lo que es entonces es como que es eso es nada es como que y cual es tu talento pues no sé es que tengo muchos dice enreditis o si fuera en inglés bullshit sabes es como dejémonos de líos ya sabemos que tienes varios talentos todos tenemos varios talentos yo sé llevar la bicicleta y sé dar esta conferencia y se hacen muchas más cosas bueno tampoco muchas más pero alguna más sí pero hay una o dos en la que brillas especialmente hay uno o dos en las que el planeta tierra te ha hecho ese regalo porque quiere que tú especialmente tú encarnes esa idea en el planeta tierra piensa que si todos somos uno de alguna manera cada uno de nosotros encarna y es un ejemplo de cada una de las diferentes habilidades que hacen falta para que este proyecto colectivo funcione y a ti te habrá tocado una igual que a mí me ha tocado otra no reconocer ese talento desde mi punto de vista es un acto de soberbia para con la vida y reconocerlo es un acto de humildad y como siempre en la vida cuando somos humildes nos va mejor así que primera idea todos tenemos un talento todos y si no lo tienes o crees que no lo tienes yo te invitaría por Dios a que quites ruido de la cabeza mira hay dos maneras de arruinarse la vida hay muchas pero por lo menos hay dos una es pensar que tú eres mejor que los demás una es pensar que tú eres más listo más guapo más alto más inteligente o más algo que los demás esa te llevará por mal camino pero hay otra que te llevará por mal camino pero mucho más rápido y es pensar que tú eres peor que los demás que tú eres más tonto más bajo más pobre menos inteligente o menos sagaz que los demás pensar que yo no tengo talento y que otros sí tienen talento es sentirme especial a la baja es arruinar mi vida por el camino rápido ¿se entiende lo que estoy diciendo? vamos a ver ¿cómo podría ser que de todos los seres humanos del planeta tú, justo tú y solamente tú vinieras sin talento? o sea ¿no te parece un poco raro? ¿no te parece como sentirte especial a la baja? o sea tú imagínate al momento de llegar aquí a la tierra tú vayas haciendo cola para entrar Manolo pase usted ferretero en cuenca adelante tire va tal usted investigador científico en la NASA para adelante tal usted Juan usted se jode usted no tiene nada vale a sufrir ahí 80 años de indolencia y el otro no pero yo quería un talento nada nada pase fuera es raro ¿sí o no? ¿cómo podría ser que tú justamente tú no tuvieras un talento? a mí me parece rarísimo porque lo que la vida demuestra es que cada uno tenemos talentos diferentes con capacidades diferentes con habilidades diferentes que son capaces de contribuir de diferente forma pero cuando entra la comparación la comparación dice ah pero es que ese tiene ese talento y yo no claro me embrillo porque esa persona tiene un propósito tú otro si tú tuvieras el propósito de esa persona tendrías los talentos de esa persona pero no te das cuenta que no los tienes ¿no será por algo? ¿me explico? así que primera idea todos tenemos talento y lo que pasa es que a veces enredamos tenemos enreditis y no queremos reconocerlo en un acto de soberbia permitidme que os cuente muchas personas la conocerán pero permitidme que os cuente la parábola de los talentos ¿os suena? alguien bueno ¿quién la conoce por curiosidad? ¿la parábola de los talentos? vale la leo entonces permitidme que la lea son solo 16 folios acabo enseguida permitidme que la lea y luego comentamos sobre ella ¿por qué leo la parábola de los talentos? porque este es un conocimiento que tiene o sea esto que estoy hablando de los talentos el ser humano lo sabe desde hace miles de años o sea no es una cosa así que yo me haya levantado ayer y que diga uy que me he inspirado que cada uno tiene un talento o sea es que hasta la Biblia lo dice y hay muchos textos que hablan de esto pero este me gusta especialmente vamos con él dice un hombre que al ausentarse llamé a sus siervos y les encomendó su hacienda a uno le dio 5 talentos a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento ¿está aquí todo el mundo claro? le da uno 5 talentos a otro 2 y a otro 1 a cada cual según su capacidad y el dueño se fue de la finca enseguida el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5 ¿hasta aquí todo el mundo bien? ¿cuántos tiene ahora el que tenía 5? 10 muy bien igualmente el que había recibido 2 se puso a negociar con ellos y ganó otros 2 en cambio el que había recibido un solo talento se fue cavó uno yo en la tierra y escondió el dinero de su señor al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y se puso a ajustar cuentas con ellos llegó el que había recibido 5 talentos y presentó otros 5 diciendo señor 5 talentos me entregaste aquí tienes los 5 más otros 5 que he ganado y su señor le dijo bien siervo bueno y fiel ya que has sido fiel en lo poco voy a ponerte al frente de lo mucho se llegó el de los 2 talentos y le dijo señor 2 talentos me entregaste aquí tienes otros 2 que yo he ganado y su señor le dijo bien siervo bueno y fiel ya que has sido fiel en lo poco voy a ponerte al frente de lo mucho y le dio ¿cómo acaba esto? ¿qué le dio? los 4 le dio los 4 talentos se llegó el que había recibido un talento y le dijo señor sé que eres un hombre duro fijaros que belleza dice señor sé que eres un hombre duro que cosechas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste por eso me dio miedo y fui a esconder bajo tierra tu talento así que aquí tienes lo que es tuyo presentándole un talento así que su señor le respondió siervo malo y perezoso si sabías que cosecho donde no sembré y que recojo donde no esparcí deberías haber entregado mi dinero al menos a los banqueros porque de ese modo al volver yo habría cobrado lo mío y los intereses así que quitadle por lo tanto el talento y dádselo al que tiene los 10 talentos porque al que tiene todo se le dará y le sobrará pero al que no tiene se le quitará hasta lo que no tiene ¿queréis que hablemos de esto? ¿la habíais escuchado? es una parábola de la Biblia a mí me la presentó un amigo porque un día le estaba hablando de esto y me dice pero macho si esto ya se sabe desde hace un porrón de tiempo literal y cuando la leí la sigo leyendo y me sigue emocionando porque es de una belleza extraordinaria fijaros vamos a ver qué significa esto ¿hay alguien en esta hacienda que nos reciba? ¿hay alguien que nos reciba? todos reciben y todos reciben según su capacidad es una metáfora pero seguidme unos reciben más otros reciben menos pero todos reciben ¿cuál es la respuesta? todos reciben ¿todos tienen oportunidad de poner a trabajar sus talentos? sí algunos deciden hacerlo y otros deciden no hacerlo a los que deciden poner a trabajar sus talentos ¿qué hace la vida? les da más les da incluso lo de los otros fijaros de hecho el que más ha trabajado su talento se lleva hasta el talento del otro pero el que recibió y no puso a trabajar su talento hasta lo poco que tiene cuando vuelve el señor de la hacienda ¿qué hace? se lo quita aprendizajes de estos todos tenemos un talento todos algunos tienen dos otros cinco otros dieciséis pero como mínimo todo el mundo en esta parábola y en la vida todo el mundo tiene al menos un talento los que lo aplican reciben más de lo que esperan ¡qué belleza! eso no es una belleza los que ponen en marcha sus talentos reciben más de lo que esperan esto claro se tarda más en contar que en experimentar pero yo creo que cualquier persona que conozcáis o los que en la sala lo habéis hecho cuando pones a trabajar tus talentos la vida es de una generosidad absolutamente extraordinaria y siempre te dan mucho más de lo que esperas ¿qué más aprendizajes sacamos de esto? que los que no aplican su talento se quedan sin nada vamos no sé esto tiene dos mil años macho yo no sé cómo explicártelo o sea es que es un conocimiento que la humanidad tiene o sea es como tienes talento ponlo a funcionar y la vida te retribuirá te dan un talento no lo pones a funcionar hasta lo poco que tiene como acabo diciendo se le quitará pues ahí está y esta es una decisión que vamos a tener que tomar y la decisión es oye ¿pongo en marcha mi talento o no pongo en marcha mi talento? ¿cuál es mi punto de vista? por cerrar el tema del talento lo trabajaremos mucho más en el seminario pero ¿cuál es mi punto de vista sobre el tema del talento? que no ponerlo al servicio de los demás es egoísta ¿a que se entiende? fácil no ponerlo al servicio de los demás es egoísta y como la vida no quiere que seas egoísta dice a ti por egoísta hasta el talento que te di fuera de aquí por cierto y una cosa que he visto con los años es que las personas que no ejercitan y entrenan su talento lo acaban perdiendo ¿os habéis dado cuenta de esto ya? no puedo demostrarlo no he hecho un estudio al respecto es un conocimiento más cualitativo y casi intuitivo pero es una cosa que voy percibiendo al cabo de los años que de repente alguien que tenía un talento muy grande si no lo pones a funcionar es como que eso se va marchitando se va no sé se va sí se va marchitando esta es la palabra se va viniendo abajo como todo lo que no usamos en la vida por otra parte tú dejas un coche aparcado en un garaje cinco años y cuando vuelves el coche está hecho un desastre pues con los talentos pasa lo mismo tú déjalos aparcados cinco años y ya verás lo que pasa cuando vuelvas a por ellos así que apunto solamente un ejercicio no lo vamos a hacer aquí porque es un ejercicio que lleva tiempo pero para el tema del talento yo hay un ejercicio que os ruego que hagáis los que bueno iba a decir los que vengáis al seminario si es que está ya lleno ni siquiera os puedo ofrecer plazas pero no sé si hay alguien que se ha apuntado al seminario y está aquí haremos un ejercicio en el seminario que le llamo los cuatro tesoros que consiste básicamente en reconocer en el seminario lo haremos tranquilamente que consiste en reconocer cuáles son los puntos positivos de tu padre y los puntos positivos de tu madre es un ejercicio de cualquier persona que vaya a vivir con propósito antes o después tiene que hacer muchas personas no reconocen las virtudes de sus padres y eso lastra su desarrollo profesional de por vida ¿me estoy explicando? no reconocer cuáles son las virtudes y las partes de luz de tus padres dificulta enormemente que tú puedas vivir con propósito porque de alguna manera si tú no eres capaz de reconocer la parte de luz de tus padres de alguna manera estás enfadado con la vida y de alguna manera estás enfadado con tus propias capacidades así que un ejercicio que haremos será limpiar esa parte del árbol genealógico que de alguna manera es lo que te enraiza en la tierra y además esto nos dará dos habilidades fundamentales que son la habilidad positiva la máxima cualidad de tu padre y la máxima cualidad de tu madre porque cada uno de nosotros llevamos esas dos cualidades con nosotros y si no somos capaces de reconocerlas es como si fueras en un coche sin ruedas es como que te falta algo además de luego las que tú hayas aprendido y las que la vida te haya regalado por supuesto pero las habilidades la parte buena que hemos visto de los padres si no somos capaces de admirarla y reconocerla y verla reflejada en nosotros esto supondrá un lastre de por vida y por supuesto también ver la sombra de los padres lo que menos te gusta de tu madre lo que menos te gusta de tu padre ser capaz de ver por eso le llamo el ejercicio de los cuatro tesoros la luz y la sombra de tu padre la luz y la sombra de tu madre y tú me dirás pero Sergio estábamos hablando de talentos que carajo tiene que ver esto si tú no eres capaz de reconocer los talentos en los demás muy difícilmente vas a ser capaz de ver los talentos en ti cuando no somos capaces de reconocer algo en los demás muy difícilmente la vida nos lo da a nosotros de la misma manera que si tú no te alegras con la abundancia ajena muy difícilmente la vida te va a dar abundancia si tú no te alegras con que a otra persona le vaya bien en algo muy difícilmente a ti la vida te va a dar ese algo de manera que un acto esencial desde mi punto de vista y así lo trabajaremos en el seminario para poder vivir con propósito es hacer el ejercicio de los cuatro tesoros la luz y la sombra de mi padre la luz y la sombra de mi madre cómo tengo esas cuatro en mí y cómo trabajo las dos sombras en mí así que ahí os dejo un ejercicio para el que tenga un ratillo hoy esta tarde antes de irse a dormir es un ejercicio bonito fuera de bromas es una belleza el ejercicio de hecho vamos a hablar del aprendizaje vamos a la foto grande la humanidad para avanzar hacia un mayor grado de conciencia necesita aprendizajes y cómo avanza la humanidad hacia un mayor grado de conciencia cuando cada uno de nosotros va aprendiendo y qué va aprendiendo aquello que necesita aprender para vivir más desde el amor esta es la foto grande entonces en la foto pequeña cómo se te manifiesta a ti con un tema que se te atranca la humanidad para avanzar estamos de acuerdo en que la humanidad en global está mejor hoy que hace 20 siglos estamos de acuerdo en esto bueno ahora está de moda decir que estamos todos en el peor momento de la humanidad y tal que es verdad que estamos enfrentando retos pero hay que reconocer que estamos también haciendo grandes avances entonces para que la humanidad avance cada uno de nosotros tiene que ir aprendiendo cosas pues en la foto pequeña eso se manifiesta con que cada uno de nosotros tiene que hacer aprendizajes que necesita en esta gran escuela de almas que es la vida entonces cuando nosotros nos enfocamos en nuestro aprendizaje el propósito crece ¿por qué? porque dejamos de emplear un montón de recursos en resolver un problema que se nos atranca una y otra y otra y otra y otra vez esto a vosotros no os pasa pero hay gente hay gente que le pasa ¿os suena o no os suena? ¿a quién le suena esto? venga va no pasa nada solo el resto están trascendidos el resto es que están meditando ya ¿sabes? están perdonad no quería interrumpir la meditación bueno a los humanoides nos pasa esto ¿sabes? que de repente se nos atraganta un tema y entonces empiezas como una y otra vez y una y otra vez eso es el aprendizaje cuando tú estás RKR con un tema que no acabas de salir de ese tema lo que pasa es que estás enredando a mí me gusta mucho la palabra enredar porque creo que define bien qué es esto entonces tú estás ahí con un tema ¿os ha pasado? ¿conocéis a alguien que le ha pasado? que lleva con un tema y dice estaba con el mismo tema hace 12 años hace 8 años hace 6 le preguntas qué tal y sigue con el mismo tema y dice oye no te malicias que igual hay un aprendizaje ahí que deberíamos ¿no? focalizarnos un poco entonces cuando nos ponemos sobre el aprendizaje lo que sucede es que automáticamente ¡boom! sentimos una explosión de energía que nos libera cantidad de recursos y como tenemos recursos liberados podemos ponerlos a la construcción de nuestro propósito ¿se entiende? tu energía la pondrás o en solucionar malos problemas o en solucionar buenos problemas tu energía estará ocupada en algo o estará ocupada en cambiar el mando a distancia de la tele o estará ocupada en construir algo o estará ocupada en tener malos problemas repetitivos pero tu energía estará ocupada en algo y yo lo que digo es tío espabila soluciona el aprendizaje lo antes posible siéntate y pregúntate y di a ver ¿yo qué necesitaría hacer hoy para dar un paso hacia adelante en mi aprendizaje? a lo mejor no lo solucionas hoy todo o a lo mejor sí no lo sé pero de lo que estoy seguro es de que sabes qué paso tendrías que dar hoy ¿a que estamos de acuerdo en esto? ¿sí o no? tú dices yo el problema mi aprendizaje gordo en la vida es este yo no sé si lo voy a solucionar haciendo esto o no yo no lo sé pero a que sabes qué paso tienes que dar hoy a que sabes qué llamada tienes que hacer hoy a que sabes lo que tienes que decir hoy a que sabes lo que tienes que hacer hoy pues yo lo que te invito por Dios lo que te arengo casi es a que lo hagas para que liberes recursos para que los puedas destinar a tu propósito y para con ello ayudar a hacer de este mundo un sitio mejor tengamos buenos problemas os ruego que tengamos buenos problemas y los buenos problemas son los problemas consecuencia de estar en aprendizaje de estar con nuestro talento en lo propositivo en lo creativo en lo constructivo en lugar de estar con nuestra energía y con nuestro tiempo en lo destructivo en lo repetitivo en lo que no aporta en lo que no suma así que la gran pregunta es ¿qué necesito yo aprender en este momento? ¿por qué esta es una buena pregunta? porque el propósito requiere de ti expansión que es lo que la vida de manera natural hace la vida de manera natural está en permanente crecimiento y expansión cuento en el libro que ha acabado esta navidad es una anécdota la conté en el blog también igual alguien la ha leído pero es que me impresionó saqué el coche en verano me lo llevé y estuve un montón de días fuera y tal y cuando el día que llegué en la rampa del aparcamiento una planta menos cinco imaginaros cinco plantas hacia abajo y en la rampa de salida había crecido un tallo verde así como de 80 centímetros un metro me pareció de una belleza para el coche porque me pareció impresionante digo o sea esa semilla llega aquí y está desde lo propositivo está desde lo creativo está desde la expansión está desde el dar su mejor versión y no se pregunta pero joder si la luz que tengo aquí es solo de florescente blanco pero si estoy en la rampa de salida si lo único que tengo es humo si aquí no hay no hay verde aquí no hay nada aquí lo único no tengo compañeros para jugar aquí lo único que hay es hormigón bueno pues aún así el tallo creció y yo digo si cada uno de nosotros fuéramos capaces de entender que lo que hace esa semilla con su tallo durante un mes de agosto somos nosotros capaces de hacerlo con nuestra vida y que si nos ponen en un sótano cinco genial hombre molaría más estar en el parque pero estamos en el sótano cinco bueno algo es algo que molaría más tener luz del sol pero que tenemos luz de florescente que nos gustaría más estar regados todos los días pero que algo de humedad hay por ahí abajo todavía entre el hormigón el don el talento el propósito requiere de expansión y expansión es estar permanentemente dando tu mejor versión permanentemente estando abierto al aprendizaje y que es lo que nos sucede a los seres humanos que caemos ahí como semilla en la planta menos cinco y empezamos claro pero es que aquí esto está muy oscuro y tú has visto como huele pues si esto es un hedor aquí no hay quien te encuentre oxígeno y así nos va entonces el aprendizaje es prerequisito para el propósito ¿por qué? porque sin aprendizaje uno no avanza la vida está en permanente expansión la vida está en permanente crecimiento tu cerebro debería estar en permanente crecimiento tu capacidad de amar igual y cuando nos negamos el aprendizaje negamos nuestra parte más divina y nos encerzamos con nuestra parte malamente más humana que también la parte humana está bien pero yo creo que esa parte no sé la podemos trascender ¿dudas sobre el aprendizaje? hostia nos ha dejado un poco plof esto pero no nos pongamos con esas carillas si el aprendizaje está genial de verdad está genial porque a ver pensad que ya vinieras con todos los aprendizajes hechos mira te lo planteo de otra manera imagínate que con lo que sabes cuando tienes 80 años estuvieras en la guardería este mundo sería un horror sería un horror o sea este mundo funciona funciona bien de la manera que está creado y de la manera que está creado es que nosotros vamos aprendiendo todo el rato ya está si mientras estemos en expansión y en crecimiento y en aprendizaje todo va bien el problema viene cuando nos negamos el aprendizaje cuando nos quedamos atrancados y nos negamos el aprender ahí es cuando vienen los problemas es como el agua estancada el agua estancada genera problemas pero el agua cuando está fluyendo no genera ningún problema pues tu aprendizaje igual a ti te llega la vida y te dice ala te pongo esto y tú dices gracias a ver que me toca a mí aprender aquí lo que te frena el saboteador el ego llámale como quieras pero por favor necesitamos gracias Sergio necesitamos entender necesitamos entender que hay una parte dentro de nosotros cuyo objetivo es arruinarnos la vida más claro el agua ¿está entendido esto? esto la humanidad lo sabe desde hace miles de años no lo he descubierto yo ni mucho menos ¿o entiendes que dentro de ti llevas dos vocecitas todo el rato en vivir con abundancia le llamamos escasez FM abundancia FM y la metáfora que pongo es imagínate que te subes al coche ¿os ha pasado alguna vez que te bajas del coche y quitas la llave y te vas y vuelves al día siguiente o al otro y pones y de repente salta un locutor ahí que tú ese día no has seleccionado ¿os ha pasado esto alguna vez? o una música que dejaste ayer o tal entonces de repente uy sí ¿y esto qué hace aquí? bueno pues de la misma manera que cuando te subes al coche a veces saltan voces cuando entras en tu cuerpo por la mañana a veces saltan voces y de la misma manera que tú no escucharías la misma voz sabiendo si es de la emisora A o si es de la emisora B ¿sí o no? a que a veces lo escuchas imagínate que te tapan la emisora y dices para mí que este es de ¿eh? y a que acertarías un poco ¿sí o no? pues cuando tú escuchas tu vocecita tú dices para mí que este es de abundancia FM o dices para mí que este es de escasez FM pues es muy fácil cuando escuchas escasez FM te sientes mal cuando escuchas abundancia FM te sientes bien ¿a que es fácil? pero necesitas entender que tienes dos voces dentro de ti lo de dos voces entendedme o sea no es que estemos con brotes psicóticos o sea es una cosa es como que como la vocecita ¿no? pero necesitamos entender que siempre dentro de nosotros va a haber el ego el saboteador escasez FM el adversario en cábala no sé llamadle como el ego en curso de milagros llamadle como queráis pero hay una vocecita dentro de nosotros cuyo cometido es arruinarnos la vida literal pero está bien que esté ¿os acordáis del partido de fútbol amañado? claro si yo no tuviera la vocecita que me arruina la vida ganaría siempre el partido con lo cual no podría ejercer el libre albedrío y este mundo dejaría de regir bajo el paradigma de la abundancia si es que está súper bien pensado de verdad ¿entendemos la foto grande sí o no? claro a mí me ponen solo abundancia FM entonces yo me subo en el coche arranco la jornada o entro en la oficina y tomo todas las decisiones bien todas desde el amor todas centrado todas iluminado tal entonces voy y gano el partido pero ¿y qué mérito tiene eso? si no tenía si no tenía dentro de mí las dos voces no tiene ningún mérito no es un ahí no regiría un paradigma de abundancia la verdadera abundancia es que yo accedo a la abundancia sabiendo identificar las dos voces y sabiendo escuchar la que me corresponde en cada momento ¿me estoy explicando? pues para construir el propósito para poder vivir con propósito necesitamos entender que siempre va a haber una vocecita y que no se va a ir ¿cómo acaba esta frase? nunca gracias no se va a ir nunca va a estar siempre ahí porque está siempre en todos los seres humanos de manera permanente y es una suerte que esté a mí esto me ha costado años entenderlo yo hubo una época de mi vida que estaba loco con este tema porque no entendía yo decía pero vamos a ver ¿cómo en un universo abundante puedo tener una máquina aquí dentro que está todo el rato diciéndome gilipolleces? o sea ¿cómo? no lo entendía y os lo digo de veras o sea he leído he estudiado he preguntado he charlado sobre este tema porque era un tema que me inquietaba y al final di con la clave y dije claro es el partido de fútbol amañado es el partido de fútbol que sabes que lo vas a ganar de antemano si sabes que lo vas a ganar de antemano no tiene ninguna gracia jugar ¿y cómo me hacen que no gane de antemano? poniéndome las dos voces y yo tengo que elegir la buena ¿cómo? desde la consciencia desde la autoconciencia desde ahí elijo la buena ¿y cómo se te manifiesta el ego? de mil maneras en forma de queja de crítica de envidia de culpa de comparación de pereza no sé cada uno tendrá luego sus cosillas cada uno luego dice ah pues yo soy más de pereza no pero vente a la envidia que te destroza mucho más no no para nada critica tú critica que ya verás que bien acaba todo esto y tal entonces luego cada uno tiene sus cosillas pero hay algunas que son como las más frecuentes la envidia ¿os suena? bueno aquí no pero apuntadlo y luego se lo contáis a alguien ¿vale? la envidia no voy a entrar ahora en detalle con esto pero ¿cómo trabajo la envidia? lo vamos a hacer en el seminario ¿cómo trabajo la envidia? ¿quién me lo dice? desde la admiración allá donde hay una envidia normalmente no estoy dispuesto a admirar el trabajo que otro ha hecho para tener eso la envidia es de la admiración la crítica a los padres o a quien sea ¿desde dónde la trabajo? desde la aceptación todo está bien como está ¿os acordáis que hemos dimitido de director general del universo? ¿os acordáis que entregasteis la carta? tú ya como has dimitido ya no es asunto tuyo digo hostia yo aquí tendría chicha para criticar ¿sabes? pero como he dimitido ¡ah! yo no entonces lo aceptas ¿lo vemos? claro porque si no estoy en la crítica y cada minuto que estoy en la crítica es un minuto que no estás en propósito te estás perdiendo un minuto de propósito vas a la máquina del café y dos tíos ahí pues ha visto el jefe es que no sé qué es que tal entonces tú te pasas por allí y dices como me enzarce aquí me quedo sin propósito y tú sales allí repelido ¿sabes? como una catapulta ¿sabes? allí a toda velocidad porque si no vas y te vas a enzarzar la comparación ¿cómo trabajo la comparación? desde el agradecimiento de mi unicidad ¿por qué me voy a comparar yo con otra persona? si en realidad lo que la vida me ha dado está bien desde el agradecimiento claro si yo me comparo con otro al final siempre voy a salir ¿os dais cuenta que son trampas que te hace el ego? entonces te dice tú compárate con este y tú que te he pillado yo agradecido pero es que el otro es más guapo que tú según los días se maquilla y yo no no sé pero dices pero gracias por participar y entonces la vocecita dice que mala suerte mira que había gente que ha ido con el Sergio bueno me voy ahora vengo un rato y se va pero luego al rato viene y te cuenta otro rollo porque ese es el trabajo te puede venir en forma de miedo también ¿y cómo trabajamos el miedo? con el amor etcétera lo trabajaremos en el seminario pero lo importante es darnos cuenta de que la vocecita va a venir camuflada de diferentes cosas de crítica de queja de envidia de comparación va a venir disfrazada de algo y tú tienes que ser capaz de darte cuenta y decir te he pillado cuéntanos la culpa la vamos a trabajar lo mismo desde la aceptación desde la dimisión de director general del universo hasta donde yo sé cualquier ser humano funciona siempre desde lo que su nivel de conciencia le permite en ese momento incluidas tú incluidos tú y yo claro porque yo he hecho la vista atrás y digo con lo que yo sé hoy hace 10 años se hubiera hecho esto de otra manera claro pero es con lo que sé hoy pero en aquel momento actué según mi máximo nivel de conciencia por eso yo creo que es tan importante tomarnos el trabajo de crecer todo el rato porque eso nos permite tomar mejores decisiones todo el rato desde la aceptación ¿por qué te vas a sentir culpable si hiciste lo mejor que supiste? ¿sí o no? claro con lo que sabes hoy pero con lo que sabes hoy no vale y por último punto número 7 no voy ni a preguntarlo porque será un drama punto número 7 monetizar y con esto vamos aterrizando la charla monetizar todo lo que hemos hablado hasta ahora es muy espiritual muy mental muy hostia que guay paz y amor y tal genial pero ahora toca el excel ahora toca el plan de marketing ahora toca suelo ahora toca levantarse por la mañana ahora toca madrugar ahora toca ser útil a la sociedad ahora toca entregar un producto sobresaliente ahora toca entregar un servicio épico ahora toca realmente ser útiles a los demás y cuando somos útiles a los demás es cuando podemos monetizar no me voy a meter en esto a los que les interese tenemos un seminario que se llama vivir sin jefe tenemos un máster de emprendedores masteremprendedores.com donde hablamos de esto en profundidad pero dejadme que dé tres claves muy rápidas como que nos puedan ser útiles ¿vale? la primera es que para que tú puedas monetizar tienes que saber de dinero te lo tienes o sea yo no sé cómo explicar esto tienes que aprender de dinero tienes o sea hay cantidad de gente en esta sociedad que vive gracias a la ignorancia de otros seres humanos sobre el dinero y a mí me hierve la sangre oye ¿qué queréis que os diga? ¿cómo se mantuvo a los esclavos esclavizados durante mucho tiempo? impidiendo que aprendieran a y escribir ¿cómo se mantiene hoy a muchas personas esclavizadas en cualquier esquina del planeta? haciendo bueno con la tele por supuesto pero haciéndoles creer haciéndoles creer que aprender de dinero es difícil y que ganar dinero es difícil ¿se entiende la idea? entonces necesitas aprender de dinero porque lo lógico y lo natural en un planeta abundante es que tengas el dinero que necesitas para poder vivir la vida que quieres que no todo el mundo necesita la misma cantidad ni todo el mundo necesita cantidades astronómicas ni todo el mundo necesita cantidades exiguas cada uno necesita una cantidad diferente pero vivir con abundancia es que no hagas nada por dinero y no dejes de hacer nada por dinero y para esto necesitas aprender igual que no puedes aspirar a ganar una partida de ajedrez sin estudiarte los movimientos y sin cierta práctica no puedes aspirar a dominar un juego sin aprender sobre él así que por favor aprendamos sobre dinero pues Sergio ¿y por dónde empiezo? tienes varios vídeos en mi canal de Youtube gratuitos si te quieres venir al seminario también tenemos un seminario pero en Youtube hay vídeos de verdad que los hemos hecho con todo el cariño con contenido de valor sobre cómo mejorar los ingresos cómo disminuir los gastos cómo preparar un presupuesto familiar si los buscáis hay cantidad de información en Youtube habíamos dicho que para monetizar eran tres cosas una aprender sobre dinero otra aprender sobre marketing y sobre ventas que son dos cosas diferentes marketing es todo lo necesario para que la gente te contacte y ventas es todo lo necesario para cerrar la venta no puedes ser útil a los demás si no hay venta punto no es que lo mío son las ONGs pues más te vale espabilar vendiendo cuotas de suscripción a tu ONG ¿se entiende? si no vendes no eres útil ya está no le des más vueltas no es que a mí no se me da bien pues rodéate de gente que se le dé bien y tú te dedicas a otra cosa pero tienes que saber que para poder ser útil en última instancia en este planeta hay que vender algo y esto que yo sé que lo de vender suena mal tú paras a 100 yayas en la calle y le dices oiga ¿a qué se dedica su nieto? y te dirán mil cosas pero hay una que ninguna te va a decir y es vendedor nadie pero hacer la prueba yo lo he hecho con un ejercicio en la calle oiga ¿me podría decir a qué se dedican sus nietos? te dicen las cosas más inverosímiles o sus hijos nadie te dice vendedor es como vergonzoso es como tampoco nadie te dice narcotraficante cocainómano o sea a mí a mí eso no me ha pasado ¿sabes? no te imaginas no mi nietecillo es narcotraficante bueno pues lo de vendedor tampoco entonces es como claro en un mundo en el que estamos peleados con la venta pues malamente así que necesitamos aprender de marketing y de venta Sergio ¿por dónde empiezo? hay vídeos gratuitos también en YouTube con conferencias ¿vale? y modelos de negocio necesitas estudiar sobre modelos de negocio un modelo de negocio no voy a entrar ahora en explicar esto pero un modelo de negocio básicamente es la respuesta a la pregunta ¿qué problema? soluciono a quién con qué producto o servicio cómo me conoce y cuánto paga por ello cuando tienes la respuesta íntegra a todas las partes de esta pregunta tienes un modelo de negocio si te falta una sola pata de esto una sola respuesta de esta pregunta ya no tienes modelo de negocio hay vídeos también en nuestro canal de YouTube donde vas a encontrar información sobre el tema de modelos de negocio entonces para poder monetizar todo lo anterior está muy bien ahí me gusta mucho tener la cabeza en el cielo pero me gusta también tener los pies en el suelo y los pies en el suelo es hay que saber de modelos de negocio hay que saber de marketing y de ventas y hay que saber de dinero de finanzas personales porque si no controlas tu dinero probablemente alguien esté controlando tu vida así que amigos hasta aquí casi que hemos llegado pero todavía nos queda un pelín más me dejáis que os cuente en un minuto si os ha gustado esto un minuto literalmente cómo podéis seguir aprendiendo con nosotros bueno amigos vamos a cerrar esto y luego hacemos preguntas y respuestas ¿vale? ¿qué te ha gustado todo esto? pues tienes 500 vídeos en nuestro canal de YouTube en Pensamiento Positivo 1 en Master de Emprendedores y en nuestra web pensamiento positivo.org ¿qué te ha gustado el tema del propósito? por cierto ¿hemos aprendido cosas o no? ¡sí! ¡ay qué bien! ¡genial! bueno pues si te ha gustado no te puedo ofrecer el seminario porque ya está lleno o sea hemos sacado 400 plazas y en 5 días se han vendido entonces pero tengo una solución ¿alguien quiere una solución? ¡sí! la tengo las personas que se apunten hoy le vamos a dar el vídeo curso lo vamos a grabar lo vamos a subir con todos los ejercicios con todo el cuaderno de trabajo y lo vamos a hacer por 47 euros las personas que les interese lo pueden comprar hoy por 47 el precio normal será de 97 el doble así que como solo vamos a hacer este evento de propósito pues si te lo compras hoy bien y si no pues ya se te ha pasado ¿qué quieres seguir estudiando más sobre el tema del dinero? tenemos un seminario que se llama vivir con abundancia es un seminario en el que hablamos tardo 30 segundos literalmente un seminario que se llama vivir con abundancia de finanzas personales ¿de qué hablamos aquí? de cómo construir tu independencia financiera de cómo crecer en el tema del dinero es un seminario bajado a tierra súper práctico que te explica hábitos para construir el dinero diferentes fuentes de ingresos cómo hacer un presupuesto familiar cómo hacer un balance cómo llevar un control de ingresos y gastos pero sobre todo es un seminario de dinero y conciencia yo otra cosa no he hecho pero leer sobre dinero y viajar por el mundo yendo a cursos de dinero sí lo he hecho y yo encontraba un gap enorme un agujero enorme entre vale hay seminarios de motivación y de inversiones aquí arriba que estarán geniales cuando llegue pero yo vivo en un cuarto interior en el lavapiés que alguien me explique que alguien me explique el salto aquí y este seminario va de eso de lo que yo he aprendido los últimos 10 años estudiando sobre dinero y seminario vivir sin jefe siete claves o siete áreas con claves prácticas para emprender si tú estás aquí en la sala y dices oye pues yo quiero emprender yo quiero convertirme en emprendedor pero no quiero cometer los errores típicos dos días y medio en un hotel conmigo que sé que suena raro pero con más gente también dos días y medio encerrados en un hotel trabajando súper práctico con ejercicios un seminario súper generoso como todo lo que hacemos con cantidad de información de bibliografía en fin que somos generosos en el instituto que si os venís os gustará y si vienes y no te gusta que todos están amigos que te devolves el dinero y que ya está que esto es norma de la casa en el instituto y que no nos vamos a pelear el seminario vale 597 las personas que se apunten hoy aquí con nosotros 300 euros con un invitado gratis y si no te gusta pues garantía de devolución y por último si alguien quiere tomarse el tema del emprender en serio masterdeemprendedores.com 13 o 22 fines de semana según qué formato con las claves prácticas el programa definitivo para ser emprendedor y si ya lo eres para llevar tu empresa al siguiente nivel y una belleza que hemos sacado en el instituto que es masterdedesarrollopersonal.com 13 fines de semana para darte un regalazo y conocerte a ti mismo en las áreas importantes cuerpo y salud familia y relaciones pareja dinero emociones etcétera así que cualquier duda cualquier pregunta he estado yo aquí yo todo el equipo a vuestra disposición y nos quedan exactamente dos minutos para que los más rápidos del oeste hagan su pregunta o su duda o digan algo que se hayan llevado me preguntan sigues haciendo pensamiento positivo el programa dos minutos y nos vamos pues nos tenemos que ir me preguntan sigo haciendo pensamiento positivo os cuento estoy trabajando para arrancarlo así que si todo va bien en breve volveremos y ya me encargaré yo de que todo va bien vaya bien estamos trabajando para hacer lo posible llevamos dos años trabajando en todos estos seminarios en los masters hemos construido nosotros nos dedicamos a construir sistemas formativos y aunque a mi la radio me hace muy feliz es verdad que he puesto más el foco en construir todos estos sistemas formativos para que las personas que quieran cambiar puedan hacerlo pero ahora que ya están construidos este año voy a poner mi energía más en el tema de la radio amigos he disfrutado como un enano espero que lo hayáis pasado bien adiós chao gracias si te ha gustado este vídeo puedes hacer tres cosas suscribirte a nuestro canal de instituto pensamiento positivo para saber cuando publicamos nuevo material visitar nuestra página web pensamientopositivo.org para encontrar contenido adicional o seguir disfrutando de más vídeos como este haciendo clic aquí a a a a a a a a a